Expreso 24-7, noticias de actualidad para estar bien informado. Regresamos con el segundo corte informativo de Expreso 24-7 de este día, viernes 6 de septiembre. En materia de salud, la construcción de seis hospitales del IMSS en Hermosillo, San Luis, Río Colorado, Cajeme, Guaymas, Navojoa y Puerto Peñasco, con una inversión superior a los 4 mil millones de pesos, anunció el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, en su visita a la capital sonorense. Los remanentes de la tormenta tropical Fernández podrían dejar lluvias intensas en Sonora a partir de este viernes. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, los remanentes de este fenómeno meteorológico se extienden por el norte del país y durante el fin de semana ocasionarán precipitaciones de hasta 100 milímetros, sobre todo en el sur de la entidad. Y en seguridad pública, en Hermosillo, los cuerpos de tres personas, dos hombres y una mujer, fueron encontrados en el tramo carretero Hermosillo-Bahía de Quino. Las víctimas presentaban heridas producidas por balas, por arma de fuego, las cuales tenían al menos tres días de haber perdido la vida. En el lugar se recogieron 13 casquillos calibre 40 milímetros. Comparta con nosotros sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Regresamos al rato con más información. Está actualizado. Expreso 24-7, la mejor información.